Yo tengo un amor Le pido una flor, me da todo su jardín Yo tengo un amor, me pertenece a mí Me sabe querer, comprende lo que yo siento Noches y amor, todas mis noches son luna de miel Soy tan feliz cuando amanece conmigo Yo tengo un amor, del cielo me llevo Y no pido más, soy dueño de su cariño Noches y amor Todas mis noches son luna de miel Soy tan feliz cuando amanece conmigo Yo tengo un amor, del cielo me llevo Y no pido más, soy dueño de su cariño Yo tengo el amor, del cielo me llevo Y no pido más, soy dueño de su cariño Y no pido más, soy dueño de su cariño Y no pido más, soy dueño de su cariño CC por Antarctica Films Argentina